Buenas tardes amigos de Ultimex TV, mi nombre es Miguel Azúa, nos encontramos en las mediaciones de Palacio Nacional donde a las 5 de la tarde dará comienzo la conferencia de referencia de bienestar impartida por la secretaria del trabajo Luisa María Alcalde a las 6 la Secretaría de Economía junto con la secretaria Graciela Márquez Colín dan todos los promenores de los programas de apoyo y a las 7 el doctor Hugo López-Gatell y la Secretaría de Salud nos hablarán de todos los promenores del SARS-CoV-2 y la pandemia en México manténganse en sintonía en Ultimex TV